Sol. Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores. Ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz. Yo fui a tu casa y no te vi. Y él me lo manda, yo me dormí. Yo fui a tu casa y no te vi. Y él me lo manda, yo me dormí. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores. Ven, ven, flor de las flores, ven hacerme feliz. Ven hacerme feliz. Ven hacerme feliz. Es que no, si te preguntan qué te hago a ti, pronto contesta y diles que sí. Vuelve, tiende mi vida, la dueña de mis amores. Ven, ven, flor de las flores, ven hacerme feliz.